Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sangrando vio. Y desde entonces fue más ardiente, va adorada mi amor por ti. Conscientes que la cultura es el alma de la nación cubana, los trabajadores del sector en San Espíritu celebraron su día en la tierra donde cayera el mayor general Serafín Sánchez Valdivia. El 14 de diciembre de 1928 nació en La Habana Raúl Gómez García, el poeta de la generación del centenario, quien fue vilmente asesinado por la dictadura batistiana después del ataque al cuartel Moncada. En homenaje a este destacado revolucionario que supo combinar verbo y acción, fue escogido el 14 de diciembre para conmemorar el Día del Trabajador de la Cultura. En el acto fueron reconocidos aquellos profesionales, centros laborales y territorios que se destacaron durante este 2020. Quiero a mi patria, igual que a mi madre, porque estoy seguro de su porvenir y que no me hablen a mí de otro cielo. La defensa de la cultura y lo más alto de los ideales de la cubanía fueron los protagonistas del evento en el que participó una representación de este sector en el territorio. Hoy dignamente representados por ustedes, trabajadores del sector, siempre al lado de la revolución, en este histórico lugar para los espirituanos, lugar donde perdiera la vida el reconocido héroe de las Tres Guerras, Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, que nos convocó a continuar la marcha. Y desde entonces fue más serdiente, Cuba adoraba mi amor por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!